Las cámaras de seguridad los captaron disparando contra dos oficiales. Eran las 6 y 40 de la tarde y estos sujetos que caminaban por las calles de Chorrillos buscaban un blanco que asalta. Minutos después, intentan asaltar a dos hombres, pero estos resultaban ser dos agentes policiales. En ese momento, los efectivos abrieron fuego mientras que los asaltantes respondían de la misma manera. Producto de esta balacera, uno de los policías resultó herido en el brazo. Ellos siguieron en búsqueda de los maleantes dando con el paradero de uno. Hugo Ricardo Pepe López, alias Chamo, de 24 años, quien sería el líder de la banda criminal Los Gatilleros de Buenos Aires. Los sujetos venían cometiendo una serie de ilícitos penales como asaltos y robos a transeúntes y tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización. En el inmueble intervenido se halló una pistola, envoltorios con PPC y frascos que contenían hierba seca de marihuana. Según la policía, el malhechor tiene un largo historial por delitos como microcomercialización de drogas y rombo agravado. El detenido, al igual que las especies incautadas, fueron puestos a disposición del alepintri de Barranco Chorrillos para las diligencias correspondientes.